Buenas tardes, soy Univision, me llamo Francisco Torres, soy jinete aquí en Hot Springs, Arkansas, mucho gusto. Bueno, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, de dónde eres, qué te encanta de esta profesión. Bueno, yo soy nacido de San Luis Potosí, México, creado en Chicago, sé ser jinete desde los 25 años, mi carrera me ha llevado a Kentucky Derby dos veces, firmado en la película Ruffian, ahorita precisamente aquí estamos en Arkansas montando caballos. ¿Dónde comenzó tu carrera? Mi carrera comenzó en Chicago. ¿En el Hawthorne Race Course? Sí. ¿Cómo fue la experiencia aquí? No, muy bonita, empecé ganando, gracias a Dios, y me ha ido muy bien toda mi carrera. Entonces, viniste de México y fuiste allá, ¿te interesaban los caballos desde que venías de México? ¿Cómo comenzó eso? Bueno, yo desde muy chiquito me gustaban los caballos, mi papá también era muy caballerango, siempre desde muy chiquito, siempre nos llevaba a las carreras allá en Hawthorne, y pues ahí me gustó mucho. ¿Puedes decir algo que a lo mejor las personas no conocen de los jinetes o de este deporte? No, bueno, este deporte es muy bonito y nos ha llevado a muchos lugares muy famosos y pues con mucho gusto, si la gente no nos conoce, pues vengan a conocernos aquí en Hawthorne. ¿Y las carreras de hoy, en cuántas carreras vas a participar? Bueno, hoy monto dos caballos. ¿Y qué esperas en las carreras? No, pues la lucha que hacer es tratar de ganar. Bueno, ¿qué tan importante es la relación entre el jinete y el caballo? Es mucho, no ve que este uno de este jinete se trata de comunicar con el caballo, la vistia más bien, si no la conoce, pues hay que tratar de comunicarse en un par de minutos y antes de todo, pues tratar de ganar la carrera. Bueno, ¿no tienen tiempo durante la semana para convivir con esos caballos, con los que van a participar en las carreras? Sí, nosotros por las mañanas venimos a trabajar y tratar de conocer los caballos días antes de las carreras, para tratar de conocer más bien el caballo. Bueno, ¿y extrañas a México o a Chicago? Sí, como no, extraño a Chicago mucho. ¿Qué extrañas de él? La comida, la comida. Bueno, ¿quieres decirle algo a nuestros televidentes que quieran saber de ti o que vengan a participar y venir a verlos? No, pues muchos los invitamos aquí a venir a las carreras, a conocernos y a disfrutar de la tarde, que es muy bonito. Mi nombre es Jesús Castañón. Bueno, ¿cómo se siente de haber ganado esta carrera? Es una experiencia muy emocionante, claro que es una competición muy fuerte para todos, pero cruzando la carrera, ganador, es una victoria muy bonita y acabando la carrera es mucho mejor. ¿Esperaba ganar? Pues tenía muchas esperanzas porque, claro, ahora le monté al Roger, al entrenador, y cuando una persona le monta a un entrenador tan bueno como es él, uno va con mucha confianza. No importa con cualquier persona que tú le montes, tienes que dar 100%. Bueno, ¿es la primera vez que monta con este entrenador? No, no, yo le he montado en Chicago bastante, ya le monté bastante y ahora aquí es mi primer año. Gracias a Dios me dio la oportunidad y los resultados están saliendo bien y ojalá que sigamos igual. Bueno, pues sale muy bien. ¿Qué le pareció el caballo de esta carrera? Ah, él me dio lo que es, cuando yo le pregunté, cuando yo me bajé a montarlo, le di un par de fuetados en la paleta, él me respondió, como todo es, un caballo de clase, y pues muy emocionado cuando me agarró el freno al último y acabó fuerte. Bueno, pues muy bien y muchas felicidades. Gracias, gracias. Norberto Arroyo, Junior. Bueno, ¿cómo se siente de haber ganado esta carrera? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios salió todo bien, el trabajo fue bien hecho y gracias a Dios estamos aquí. ¿No se lo esperaba? Sí, el caballo me gustaba mucho, para mí era superior a los otros y lo que tenía que hacer es mantenerlo fuera de problema y así sucedió, gracias a Dios. Bueno, cuéntanos un poco de ti, porque no tuvimos una oportunidad de entrevistarte antes, pero queremos saber dónde eres y cómo es que llegaste a estar en esta profesión. Bueno, yo soy de Puerto Rico, yo empecé en Nueva York, empecé a montar, gracias a Dios tuve una buena carrera allá, yo fui leading jockey, estuve líder en la nación completa, como novato, fui novato del año. Y tuve muchos sucesos, victoriosos, muchas experiencias victoriosas allá y por ahí después me mudé a Kentucky, de Kentucky vino mucho negocio aquí, de Kentucky y este es mi primer año aquí. Y gracias a Dios me ha ido muy bien, estamos luchando para el liderato este año. ¿No te gustaría animar a la gente que venga a verte? Claro, claro, a la gente de Álganza, a todos los latinos, vengan para acá, aquí estamos a la orden y vamos a pasar un rato chévere, compartimos y si podemos también después de la carrera salimos a disfrutar un rato. Bueno, pues muchas gracias y felicidades otra vez. Gracias Mónica. Las carreras de caballo fueron muy emocionantes y aún con el cielo nublado y la lluvia, los aficionados no faltaron. Ahora seguimos con el torneo de fútbol a beneficio de la secundaria Springdale y su programa de fútbol después de esta pausa. ¡Suscríbete al canal!